Inicia un debate en particular del proyecto que despenaliza el aborto en tres causales. Son 120 indicaciones que tendrán que ser analizadas por la Comisión de Salud. Hasta la Comisión de Relaciones Exteriores llegó el agente chileno ante la Haya, Claudio Grossman, para evaluar la estrategia de Chile ante la réplica presentada por Bolivia en el diferendo sobre salida al mar. Sala despacha informe de comisión mixta respecto al proyecto sobre inclusión de discapacitados al mundo laboral. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición central de Senado Noticias en este martes 4 de abril como siempre. Los quiero invitar a que me acompañen a esta hora de la tarde a que revisemos cuáles han sido las principales informaciones legislativas tanto en comisiones como en la sala de sesiones. Soy Beth Chávez Fuentes, vamos de inmediato a revisar informaciones. Partamos por lo que fue el trabajo de la Comisión de Salud, ¿les parece? Bueno, vieron más de 120 indicaciones que van a ser analizadas en la discusión en particular del proyecto que despenaliza el aborto en tres causales. De esta forma comienza así esta discusión artículo por artículo de esta iniciativa. Lo revisamos todo a continuación en el siguiente informe. Buscando trazar los lineamientos que regirán la discusión y votación del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales, la Comisión de Salud dio inicio a las definiciones generales acordando aspectos como la eventual asistencia de invitados y la revisión del texto comparado entre el proyecto original con aquel que incluye las 120 indicaciones presentadas por el Ejecutivo y los parlamentarios. Sobre este punto, el senador Francisco Chaguán dijo estar preocupado por algunas de las seis indicaciones presentadas por el Ejecutivo que aluden a casos de embarazo en menores de 14 años, donde dijo se eliminan límites de edad y se extienden los plazos para interrumpir la gestación. Me parece también preocupante algunas indicaciones del Ejecutivo que buscan efectivamente terminar con la distinción entre mayores y menores de 14 años para los efectos de proceder al aborto en caso de violación y donde establecen un plazo más laxo, mayor, hasta de 18 meses para los efectos de poder interrumpir la vida interuterina. Por su parte, la senadora Carolina Goiz sostuvo que el punto acerca de las menores de 14 años necesitaba indicaciones, producto de un vacío generado tras el paso del proyecto por la Cámara de Diputados, pero donde la legisladora pide que la persecución penal sea hacia quien cometa el abuso que origina el embarazo y a la menor se le brinda acompañamiento y no condena. En el caso de la niña de 14, tal cual como llegó el proyecto, había un vacío y lo que han planteado distintas indicaciones, no solo el Ejecutivo, es cómo se repone, cómo se opera en el caso de menores de 14. Para mí en eso es muy importante que exista denuncia y eso tiene que tener un procedimiento que por cómo se votó en la Comisión, o sea, en la Cámara de Diputados quedó con vacío y por lo tanto es una discusión que hay que dar. Yo quiero referirme ahí sobre todo en la situación de violación, que nosotros tenemos que generar las condiciones para que el que sea perseguido es el que cometa el delito, que es el violador. Durante la primera aproximación en particular al tema, con la presencia de la ministra del Cernam y Equidad de Género, Claudio Pascual, y dada la petición de los senadores de la Comisión al respecto, se acordó un máximo de dos invitados por integrante para referirse al proyecto de aborto en tres causales y comenzar en la próxima sesión con la discusión y votación de sus 120 indicaciones. Este es Senado Noticias, edición central. Los quiero invitar ahora a que revisemos lo que sucedió esta tarde en la sala de sesiones con los proyectos relevantes que discutieron nuestros legisladores. Uno tiene que ver con los discapacitados en el mundo laboral, otro también con el fondo para enfermedades graves de padres con hijos con enfermedades graves y también varios más. Los vamos a revisar ya a continuación. Vemos en pantalla al periodista Cristian Reyes, que nos va a contar todos los detalles. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Bechabé? Muy buenas noches. Como tú bien apuntabas, ámbito laboral, tenemos la inclusión laboral de los discapacitados, un informe de comisión mixta, también lo que tiene que ver con el seguro, que hacías tu mención para que los padres puedan acompañar a hijos con enfermedades graves y también un gran paso en lo que tiene que ver con las propinas. Pero también hagamos mención a lo que fue la aprobación de un proyecto de acuerdo pidiendo de parte del Senado que se respalde desde nuestro Ejecutivo a la Asamblea de Venezuela, el equivalente al Congreso, a los parlamentarios a propósito entonces de que se defienda su independencia como legisladores a nivel internacional, dados los vaivenes que ha tenido el país caribeño sobre todo en las últimas semanas a propósito de la decisión del Tribunal Supremo entonces de dejarlo sin efecto y luego devolverle el poder. Un ánimo en todo caso el apoyo del Senado de nuestro país para con sus pares venezolanos. Volviendo a lo que es el proyecto de ley aprobado en la jornada, lo habíamos hablado, discutido a través de nuestra programación, lo que tenía que ver con este informe de comisión mixta para la inclusión laboral de personas con algún grado de discapacidad. 1% definitivamente se fija aquello para instituciones públicas o empresas que tengan desde 100 hasta 199 trabajadores. Algunas también de las ventajas que presenta y condiciones que incluye este proyecto de ley que ya quedó en condiciones de ser promulgado. Bueno, escuchemos a la Senadora Adriana Muñoz, que en la sala se refirió precisamente a esta iniciativa de ley. Que establece la obligación para las empresas de 100 o más trabajadores de contratar o mantener contratados al menos un 1% de personas con discapacidad. En caso que las empresas, por razones fundadas, no puedan cumplir con tal obligación, deberán darle cumplimiento mediante la celebración de contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad o efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones. Importante lo que decía la Senadora en orden a que hay empresas que si no pueden cumplir con los requerimientos de esta ley que se pone en práctica de inmediato, vienen entonces, hay medidas paliativas y también una revisión para poder eventualmente aumentar a 2% el grado de participación de discapacitados en el futuro. En cuanto a lo que tiene que ver con lo que tú mencionabas también en esta presentación, la cotización extraordinaria en el Seguro Social, el acompañamiento para padres que se venció incluso en cuanto a lo que es la ayuda por parte del Estado el pasado 31 de marzo, se repuso, pasó en Comisión de Hacienda y finalmente se pactó de alguna manera poder llevar adelante esta iniciativa, fue respaldada de forma unánime, de hecho, pero con el compromiso de crear un fondo especial también para financiar el seguro de acompañamiento ya a futuro, a modo de política integral. Lo que tiene que ver con Juan Antonio Coloma hizo algunas observaciones, por ejemplo, en tono crítico hacia esta iniciativa que pasamos a revisar a continuación. Yo creo que aquí hay una reflexión respecto a la calidad de las políticas públicas que es indispensable hacerlo. Lo que debíamos estar aprobando ahora es el contenido del fondo, es decir, voy a usar después, voy a explicarlo, cuáles son las enfermedades graves que va a cubrir, que todavía no sabemos, y voy a explicarlo, cosa que fue debatido, porque no tuvo el tiempo, no se hizo el escenario para poder perfilar. Pero eso es lo que deberíamos estar votando hoy día. Observaciones del Senado Juan Antonio Coloma, a pesar de lo cual entonces se aprobó este fondo de acompañamiento entonces para padres. Constatamos también lo que es la facilitación de entrega de propinas, respaldo unánime que va a ser comunicado ya a la Cámara de Diputados que se aprobó sin novedades y también para mañana quedaría en número uno el tema de la convivencia de medios de transporte a propósito de las bicicletas, su circulación por la acera y el respeto de los automovilistas también en la calzada para este medio de transporte. Muchas gracias, Cristian Reyes, por toda la información de lo que sucedió esta tarde en la sala de sesiones. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Seguimos revisando otras informaciones. Hasta la Comisión de Relaciones Exteriores se llegó el agente Claudio Grossman, quien nos representa ante la Haya, para contar detalles de la estrategia que ocupará nuestro país ante la réplica boliviana en esta demanda marítima. Todos los detalles los revisamos a continuación. El 21 de septiembre del presente año es la fecha límite que tiene el gobierno chileno para presentar ante la Corte Internacional de la Haya la respuesta a la réplica presentada por Bolivia respecto al reclamo de una restitución de salida soberana al mar. Para dar a conocer los avances de la estrategia chilena, el canciller y el agente chileno ante la Haya se reunieron con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Llamaron a confiar respecto a la base de la defensa chilena, ya que recalcaron que la réplica boliviana no presentó mayores sorpresas, siendo no un caso relativo al derecho de territorio, sino que a la obligación o no de negociar una salida soberana al mar. Para lo cual el gobierno ya trabaja en los detalles de esta dúplica. Se acaba de reunir el equipo de abogados tanto nacionales como internacionales en París la semana pasada y el trabajo va muy bien encaminado. Así que cuando estemos por ahí por agosto podemos decir si se va a adelantar y cuántos días o semanas se adelanta. Esto es una cuestión en que uno está con los ojos muy abiertos para ver qué cosas nuevas vienen en el contexto del juicio y hace las adaptaciones que sean necesarias, como le digo, sin embargo con las bases fundamentales de la defensa de Chile que son inalteradas. Defensa que en agosto podría definirse para luego su redacción final, con el objetivo de anticipar el trabajo y la evaluación de todos los escenarios antes que se cumpla la fecha impuesta por la Corte Internacional de la Haya. La defensa que nosotros tenemos que es cada día más clara, la petición boliviana y ahora con su nueva presentación, la verdad que solamente ratifica lo que han dicho permanentemente y que están absolutamente errados. Aquí tenemos un tratado de 1904 que Bolivia quiere desconocerlo, supone que son derechos adquiridos, que en algún momento hubo una negociación y cree que con esa negociación que fue el 75 está consagrado el derecho de acceso al mar. Bolivia no tiene ningún argumento para establecer que ellos tienen derechos territoriales. Cabe recordar que tras la presentación de la dúplica chilena ante la Haya, los alegatos orales de ambos países se podrían realizar a principios del 2018. La Comisión Especial sobre proyectos relativos a infancia sigue avanzando en el proyecto que impide la prescripción de los delitos de abusos sexuales a menores. Ya se fijó una penúltima ronda de audiencias para la próxima sesión, así lo señaló el presidente de esta instancia legislativa, el senador Patricio Walker. Pasemos a escuchar al legislador. Hemos ido incorporando, por ejemplo, que la imprescindibilidad se refiere a la acción penal, eso es lo que corresponde, que hacemos cuando el infractor es una persona adolescente. Bueno, ahí probablemente hay que aplicar las normas de prescripción generales y no la imprescindibilidad total porque hay una mayor posibilidad de rehabilitación. incorporar otros delitos que no estaban incorporados como el robo con violación, la sustracción de menores con violación, el tema de la pornografía infantil, etc. Así que hemos recogido varios aportes y esperamos la próxima sesión, invitamos dos penalistas, ojalá poder votar en particular y despachar este proyecto de ley de la Comisión de Infancia. Y hasta aquí hemos llegado con la información de esta jornada, temas importantes legislativos, como siempre recordamos, redes sociales, senado.cl, usted puede saber el trabajo de nuestros legisladores. En tv.senado.cl puede ver la programación de nuestro canal, en el mella puede ver dudas legislativas y también estamos en Instagram y en Twitter. Soy Betsabe Fuentes, hasta aquí con las informaciones, quédese la grata compañía de nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!